Vamos a la Ranked ahora con Ninetales, tío. Vamos con Ninetales a ver si nos da el buen funcionamiento que antes. Que la verdad estuvo bastante bien, ¿eh? Qué pena la anterior, ¿eh? Es que en ningún momento me hicieron un lacaje y no podía, ¿eh? Vamos al top. El Snorlax al final no se va al top. Se va con el 0 ahora. Que no me parece mal, ¿eh? Me parece buena combinación. Nivel 2. Tenemos un Hip Hop Pikachu. Electrotela me han hecho. Me paralizan. Nada, me mata. Empezamos mal, ¿eh? Empezamos muy mal. No tenemos aquí nada. Ya te acompaño, ¿vale? Compi. Ah, con el lengüetazo. Ah. Tú sigue farmeando. Si ellos no quieren venir, que no vengan. Vamos. Cógete tú la otra vallita si quieres. Y a farmear. Seguimos farmeando, seguimos farmeando. Poquito a poco. Ahí está. Vale. Nosotros seguimos a lo nuestro. Aurora Bell. Vamos a probar a Aurora Bell. Oh, Aurora Bell es un poco caca, ¿no? No. Lo hacen muy bien ellos, ¿eh? Van en conjunto. Yo aún no he metido ni una. Cuidado, que está ahí el Gengar. Está el Gengar. Vale, 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 vale. ¿Qué tiene que ir? No lo hemos hecho. Yo me las llevo. Nivel 8 los dos. No sé cómo van ellos, ¿eh? Llevo 23 más. No, me mata. Joder, macho. Le he dado puntos ahí como un bobo. Y el Absol vuelve, ¿eh? El Absol vuelve para ayudar. Voy contigo, voy contigo, rápido. Voy a farmearme este. El Velo Aurora no te creas que me gusta mucho, ¿eh? Ellos están esperando, parece, al... Al por dos, para meter él. ¡Tur, tur, tur! Tío, me... Lo están haciendo muy bien, el Gengar y el Pikachu, ¿eh? Lo están haciendo muy bien. Todo lo bien que no logro yo apoyarte, tío. ¿Dónde están? Uy, qué lagazo. Vale, logramos esto. ¿Pikachu está inflado o qué? Ah, no, sube el Gengar. Vale, pues bien, hechito. Esta vez sí que lo hemos hecho mejor que antes. Eso es injusto. Que me diese ahí es injusto. ¿Verdad? ¡Ey! Eso... Eso que es, ¿un lagazo? O que realmente me matan así, tío. Porque eso para mí no corresponde, ¿eh? Vale, hay que farmear ahora. Hay que aguantarles. Que se vienen por dos, ¿eh? Compi, ¿quieres ir al Zapdos? Venga ya, venga ya, tío. ¿Pero qué me estás contando? Yo estoy con... Con el Ultimate. Y me bajan así. No, tío. Eso no me parece bien, ¿eh? No me parece ni medio normal eso, ¿eh? Ya te lo digo. Ya tengo cincuenta, ¿eh? Estoy con el Snorlax, con el Absol. ¡Hola, viejo amigo! No, no me van a dejar meter, ¿eh? No me van a dejar meter. Es que... ¿Habéis visto cómo me... Acorralan? Para no poder meter. Vamos perdiendo, ¿eh? Gracias, Pep, compañero. ¿Cómo me acorralaron, tío? ¿Cómo nos acorralan para que no metamos, eh? Vamos perdiendo, ¿eh? Yo creo que vamos perdiendo. Vale que tengamos una base más que ellos. Yo no he metido nada. Yo no he metido nada. Yo no he metido nada. Y creo que hemos perdido, ¿eh? Buah, por muy poquito, ¿eh? Por muy, muy poquito. Yo pensé que... Sí, estoy jugando con Chris. Que está aquí en el directillo. Si quieres unirte. Es de Nintendo Switch. Pokémon Unite. Pues al final lo hemos conseguido, ¿eh? Hemos conseguido ahí una buena victoria en Ranked. Subimos a nivel 12. Vamos a volver. Y a ver ahora con quién juego. Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver.